bienvenidos bienvenidos y bienvenidas estamos en el caso de don roberto muy contentos nosotros la verdad que hoy les vamos a dar a conocer cómo es que vive don roberto verdad él pues es una persona ya bastante grande de 89 de 89 años de edad de verdad son como 10 días son del mismo color pero no le hacen nada lo conocen ya lo conocen a usted pues no le hacen nada mire abuelito nos gustaría usted tiene una camita calidad para dormir no como como ustedes usted solito vive aquí si he hecho aquí viene yo de guardián de esa casa cuando hicieron esa casa están trabajando sus bañiles se nombraron para venir a cuidar se me hicieron una champa ahí pero de no y ahí estuve terminaron de hacer la casa me dijo el dueño de la casa él no vive aquí tiene ese trabajo para que vive aquí es un hijo ah pues me dijo que le van a hacer su champa me dijo para que viva aquí mejor y para que se va a ir por ahí y si no porque todo esto estaba montado y yo lo limpié ah usted todavía trabaja bastante verdad hicieron acá de champa primero ajá y ahí me salvaron por acá ah muy bien pero acá está mejor porque tiene la mina de arriba si desde ahí se miraba la casita si pero nunca nos imaginábamos de que la gente vivía la verdad que si creanme de que la persona dueño de este terreno es de me dejes de admirar porque no sabíamos como es o sea no sabíamos verdad pero la persona de que pues el dueño de este terreno es de admirar ángase para la sombra que hay sonrita gracias es de admirar creanme que si abuelito que agotecito y todo tal de que ese no creo que lo saque pero tal saca el machete si ah bien dice bien pilas el abuelito si mira bien limpio tiene todo aquí si bien amarradito bien amarradito bien amarrado trae su machete no a mi me gustaría este ver a fondo como el de que ah si tenia miedo de que me iba a cortar y el se dio cuenta este vive en mi moto ah en la 200 venía cuando caiga no lo puedo pasarte bien cuidado y cuidado con el abuelito dámelo aquí papa dámelo aquí dámelo aquí lo vamos a componer aquí hasta aquí vive el abuelito miren amigos donde va a poner su bicicleta donde la parquea aquí parquea su bicicleta tiene su bicicleta si mira ajá eso ahí se quedo me llega eh me llega la verdad entonces amigos pues este nosotros lo que vamos a hacer es el chalet el cual el chalet dice su casa su casa ah esta bonita esta bien chula esta bonita por eso el dice si les gusta el chalet esta bonita esta bonita créame que si si especial para el miren ustedes si esta bien amarrad la verdad que pues y bien limpiecito créame bien limpio ahorita vamos a abrir una foca aquí miren pa' solo aquí donde esta hombre para allá donde el esta a su vueltecita bien limpio si abuelito no los había visto de veras nosotros a veces hemos tratado yo si lo he visto si pero no lo había visto usted allá en la calle de verdad ahorita que lo vi pase y le dije a este regresemos ya me había visto mas o menos yo ahorita cuando pase lo vi que estaba en la esquina estaba comprando y lo que yo hice fue regresarme y fui a comprar también junto con usted verdad usted de que trabaja usted de que trabaja ahorita 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 lo que voy a hacer allá abajo es a barrer un patio a barrer un patio llevo machete porque a veces hay montecito por ahí hay 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 frutales que hay limpias también en la casa donde yo voy estoy allá por donde hay un motor un motor hay una tiendecita así ahí entro yo por como una cuadra ahí esta la casa donde yo vivo es que el viene de donde esta donde tiene la farmacia la doctora mmm ajum si nunca lo han visto nunca yo nunca había visto al abuelito usted cuanto gana el día cuando va cuanto gana el día por ejemplo hoy cuanto gano de las cabezales eso con eso usted iba a comprar ahorita ahí si quien la lleva si yo vi que 10 vamos a ver 10 quetzalitos él gana el día pero tiene 89 años pero con el charabón regámonos para la sombra papá bonita véngase para acá venga tenga ahí está ahí está toma ay dios mío vengase para acá vengase para acá vengase abuelo paese abuelo paese abuelito ay dios mío eso mero usted 10 quetzalitos gana el día verdad vengase 10 quetzalitos y cuando no trabaja como le hace como cuando usted no va allá a barrer como le hace con su comida Ah, siempre consigo en aquella tienda donde hacen tortillas allí, ¿no? Ah, le regalan una su tortilla, a veces compra y así. Eso, por ahí voy. Ah, mi tío. Cuando no tengo pistola, le voy a la señora. Ahí me da, pero después le voy a pagar porque ahorita no. No tengo pena, siempre me da. A veces hasta comidita. Ella sabe que aquí vivo yo solo. Estos que vienen a trabajar ahí en la misma, me han ayudado cuando vienen a trabajar. Traen algo que comer. ¿Y le dan? Además me dan. Ay, Dios. Es tal de que primeramente, tranquilo, me la paso bien. Voy a ver mi ropita antes de irme. Usted lava su ropita también. Él ya lavó su ropita, ¿ve? Sí. Ah, pues el dueño, el dueño de aquí es buena gente. Es buena gente. Es enfermo también pobrecitos. Ay, Dios. Es enfermo de la vista. Ay, Dios. Ay, sí que Dios bendiga grandemente también a Dios. Es enfermo de algo también. Pero ella tiene su hija, tiene su esposa. Y los hijos ya se han ido a otros lugares por ahí a trabajar. Mire, mire pues, vamos a hacer algo. Mmm. Nosotros le vamos a pagar a usted tres días de trabajo. Pero usted, pues, lo va a gastar en lo que usted quiera. Ajá. En lo que usted necesite. Mire pues, lo que usted gana en un día, se lo va a pagar el triple. ¿Sí? Sí. Sí, porque eso lo dice que chavitos gana él. Usted, lo que usted gana en un día, trabajando, nosotros se lo vamos a dar al triple. ¿Al quintuple mejor? Al quintuple. Al quintuple. Al quintuple mejor. ¿Triple no? Más seguro, Dios. Mejor al quintuple. ¿Qué dice? No sé, no lo entendí bien. Ajá. Que lo que usted gana en un día, nosotros se lo vamos a dar. Ah, bueno. Pero va a ser, ¿qué? Lo de cinco días. Ah, bueno. ¿Cuánto es en cinco días? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto ganaría usted en cinco días barriendo? Sería cincuenta. Ajá. Eso es. Mire pues, cincuenta no me gusta. Vamos a hacerle más. No le gusta. Cincuenta no dices más. Muy poquito. Vamos a montar más. ¿Qué dice? Sesenta. Yo estaría satisfecho con lo que usted pueda dar. Mejor sesenta no. No. No es una obligación, sino que cuando puedan también. Tres chocas. Sesenta no. Mejor setenta. Tampoco. Entonces. Mejor ochenta, abuelito. Tampoco. Mejor cien. ¿Qué dicen ustedes? Cien. Tampoco. ¿Ochenta no? ¿Ochenta no? ¿Noventa? Tampoco. ¿Cien? De verdad. La felicidad del abuelito importa más. Ya, ¿cómo es entonces recibir? Ya pues. Usted no tiene que trabajar nadita. Solo en su casita. Ah, bueno. Durmiendo. Nosotros vamos a venir a verlo. No. No le digas así. Abuelita. Mire pues, abuelito. Eso es de parte de Dios también va usted. Bendito Dios. Dios es el primero. Bendito Jehová. Así es. Único Dios verdadero. Jehová y su hijo Jesús y los ángeles del cielo. Ajá. Siempre amparan a las personas. Claro que sí. Sí. A todos. A todos. A todos. A todos. Buenos y malos. A todos, abuelito. Gracias, padre. Sí. Por su comidita ya tiene. Yo me quedo sin palabras. Yo así como que. Yo también. Es que te dio unas tardías, ¿verdad? Sí, me dio así como que. Ay, en la abuelita. pero la felicidad del abuelito importa más si, es que como hemos dicho la felicidad de las personas feliz, me siento tranquilo son buenas personas ustedes tratamos de ser mejores cada día si, es cierto y finalmente Dios ahorita miraremos entre unos ocho o diez mira pues, eso usted gástalo lo que usted quiera si usted va a ir mañana a barrer vaya, no tenga pena ese es suyo, usted haga lo que usted guste lo que usted necesite si usted va a ir a barrer mañana, vaya abuelito, no tenga pena ya es extra eso ya es extra ¿verdad? es extra y lo que él pueda comprar también usted, él tiene bien yo me quedé en show y así lo dice ahí abajo hay una palazón de de melina botarramas ahí hago leña limones cocos ay Dios mío no, me hecha, iba a queder sin palabras así me entró así como que nostalgia lo dice ya ya